Tenemos el convencimiento de que estos casos tienen que ver con la estacionalidad, lo que decíamos que había que estar superando el invierno y que todavía teníamos por delante los meses más duros. Tienen que ver con que hay mucha más gente circulando, hay una cantidad de actividades que han retomado prácticamente su ritmo anterior. Tenemos provincias vecinas con alto nivel de contagio y allí hay vínculos profesionales, laborales, logísticos que llevan a que ese contacto tenga que tener de parte de los santafesinos el mayor cuidado. Pero además tenemos ciertas conductas que están relajándose. El barbijo dejó de estar tan puesto como siempre y allí lo podemos ver. Hay que retomar ese cuidado. Las instancias del distanciamiento en la confianza de números aceptables en un contexto nacional lleva también a la creencia de que ya pasó o a mí no me va a pasar. Por lo cual vamos a volver al día a día en la atención de ir analizando cada una de las circunstancias que van dando y permitiendo casos en distintas localidades. Tenemos para eso unos días en los que evaluaremos con cada uno de los intendentes, con cada uno de los distintos comités departamentales, con el informe epidemiológico y el seguimiento de aquellos casos que se van dando, cuáles se dieron fundamentalmente encuentros entre amigos, cuáles se han dado en cuestiones laborales, cuáles han sido casos importados de quien salió y volvió contagiado. Y en ese marco vamos a seguir con mucha firmeza en los controles en el ingreso, pero también teniendo la evaluación de cada una de las actividades que se han puesto en marcha en los últimos días y su comportamiento y la adecuación de cada uno de los comportamientos que tenemos. Se van a analizar sin duda los encuentros familiares que en muchos casos dejaron de ser encuentros para transformarse en fiestas. Esta es una realidad que hemos tenido en el último fin de semana. Se analizarán estos encuentros familiares y amistosos o afectivos fundamentalmente detrás del cuidado en estos días picos. El día a día nos permitirá ver en la evolución de los casos los recaudos a tomar. También lo hemos planteado y vemos como en muchos lugares se va sugiriendo el traslado del festejo del Día del Amigo. Es algo que seguramente en la semana se discutirá y el sentido común y el cuidado llevará a analizar las mejores acciones. Hoy, más que nunca, cuando podemos observar lo que es la realidad en la televisión, no solamente en Capital o en la región del AMBA, sino lo que es en Italia, lo que es en España, en Cataluña en particular, en la misma Alemania, situaciones donde han vuelto atrás en actividades porque reaparecen rebrotes y allí sigue estando presente. Es decir, esta situación la estamos sobrellevando de la mejor manera. Todo el esfuerzo hecho lo tenemos que cuidar. Ahora lo ponemos en la mira en el día a día todos y cada uno de nosotros. Nosotros como funcionarios, cada uno de los intendentes, cada uno de los integrantes de los comités departamentales, cada uno de los que tiene responsabilidad médica en las distintas áreas de jurisdicción, pero también cada uno de ustedes en su casa, en familia, analizando cómo estamos y lo que no queremos perder. Lo hemos logrado, lo tenemos que seguir cuidando y lo tenemos que hacer entre todos.